Este jueves, en Boca de Todos, en vivo Yosméry Toledo y Antoni Aranda, dos de las bombas más sonadas de EEG, se confiesan sin filtro. Además, Nacho Di Marco y su mamá, Patti, se fueron a un city tour por todo Lima. Y Alejandra Baigorria nos trae un nuevo caso en un toque de glam. En Boca de Todos, este jueves, a la una por América.